Es otro tono, es otra barra, otro porro ardiendo, finger trumine en el cuarto Chamunco y su mugrero sin descanso, siendo un player atascado de veneno Si no hace rolas pa'l barrio entonces llegue el eminero Usted no es dueño del under, replantece su mierdero, las dos H son de abajo Ahí se seguirá moviendo, tres cenizas de cigarro Samples de esos cuerpos entre la banda grafitera que andan los trips escurriendo Que no caben las tranzas, dinero es el dinero Si no se forman pedotes como el de Jorge y el Chepo Juste de cuentas, del mierdero nadie exento Noticia en primera plana, valió verga por pendejo Y por pendejo voy a sapearlo, como se hace a los borregos A ver si con eso aprende, la finanza no es un juego Se lo vuelvo a repetir, el dinero es el dinero Si no se forman pedotes como el de Jorge y el Chepo Es el underground, perro, no caben borregos Es el underground, la finanza no es un juego Es el underground, el dinero es el dinero Si no se forman pedotes como el de Jorge y el Chepo Es el underground, perro A ninguna mierda se le dan explicaciones No es culpa del Iván que en esta mierda no funciones Se llamaban, aunque te estés grabando Sabe todo el país que entera te la estás tragando Solo mi libreta sabe como me destazo Ahí te va la verga si te sientes un culazo Estas son mis balas, a ver si las capeas Vamos a ver si jalas o nada más te pandeas A quien quieren engañar en esa gorra bordada Aquí se exigen letras, menos fotos de portada Vamos a ver si cierto, si en corto te ejecutas Si trabajas por tu cuenta o nada más la chupas Perdón que te interrumpa pero ya la estás cagando Deberías echarle huevos, nada más la estás engordando Todavía te falta para estar por estos trotes Y van de las predices, te las dicen de bigotes Es el underground, perro, el underground 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 Es el underground, es el underground Este es el Proa Es el London Ground Este es el London Ground Este es el Bunny Esto es Puebla, putos Ludo tan bajo El London Ground Es el London Ground Perro El London Ground Es el London Ground Perro El London